Yo las asumo, y si fuera mi tema, yo lo asumía, porque soy un caballero y soy un cabrón. ¿Qué cree que siente el compañero cuando recibe? Yo le rompería a la madre al güey que lo hizo, ¿eh? Yo le rompería a la madre al güey que lo hizo. Vergüenza deberías de tener. No puedes, no puedes vulgarte de las condiciones de las personas. Y si no estoy yo, le pides disculpas tú. Una nueva polémica envuelve a la familia del expresidente Vicente Fox. Esta vez, Manuel Vibriesca Chagún, su hijastro, está en el centro de un escándalo, tras haber sido señalado de realizar comentarios discriminatorios y burlas hacia un asesor legislativo en el Congreso local, Miguel Ángel Morales Figueroa, quien tiene una discapacidad física. El hecho ocurrió al finalizar el evento de toma de protesta de Livia Denise García Muñoz Ledo como gobernadora de Guanajuato en el Salón del Pleno del Recinto Legislativo. En medio de la tensión política y protestas por parte de la oposición, Vibriesca Chagún habría lanzado un comentario que desató la indignación que le echen una mano, refiriéndose en tono de burla a Morales Figueroa, quien carece de una extremidad superior, mientras exhibía una lona en modo de protesta, ya casi al finalizar el evento solemne. De acuerdo con el relato de Morales Figueroa, la burla no se detuvo en ese punto. Algunos simpatizantes del PAN, motivados por el comentario de Vibriesca Chagún, habrían continuado con las mofas hacia el asesor de la diputada, Hades Berenice Aguilar Castillo, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, lo que lastimó su dignidad como persona. Cuando bajé la lona, pues se empezaron a burlar y el comentario que más escuché fue el de echenle una mano y le reclamé en el instante a él y todos los que estaban ahí se rieron del comentario, al grado que todos los escucharon. Tengo la fotografía de todos los que estaban ahí y pues los encaré y dijeron que no, lo empezaron a negar, incluso los mismos que estaban ahí dijeron que sí hicieron ese comentario. ¿Usted se siente lastimado? Siempre, siempre, un acto discriminatorio siempre, siempre lastima. ¿Vas a emprender alguna acción? Claro que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Miguel Ángel. ¿Asesor de la diputada? Sí, soy parte del equipo de la diputada de seguida. Morales Figueroa. Los comentarios generaron una confrontación verbal. La situación escaló rápidamente. Francisco Escamilla, asesor también del grupo parlamentario de Morena, no dudó en reclamar directamente a Vibriesca Chagún, quien negó haber hecho tales comentarios. Somos iguales todos, no porque tú tengas una discapacidad eres menos o yo porque no la tengo. Somos todos iguales. Digo, discúlpame, pero se siente bien gacho que te digan que fuiste cuando toda mi vida, toda mi vida he apoyado a todo. Y yo les pido una disculpa con el corazón en la mano. No soy esa persona. ¿Qué cree que siente el compañero cuando recibe sus insuntos? Yo le rompería a la madre al güey que lo hizo, ¿eh? Yo le rompería a la madre al güey que lo hizo. Pero si yo no fui, yo no tengo por qué asumir cuestiones de otro, ¿eh? Yo las asumo. Y si fuera mi tema, yo lo asumía porque soy un caballero y soy un cabrón. Si yo lo hice... ¿No se está notando y usted se cree muy cabrón? Pues está bien, sus palabras. Solo en la parte de la igualdad. Todos somos iguales y si cometemos errores, ustedes me imagino que no los cometen. Si cometía... No, interior, dícete tú. ¿Qué es lo que pasó, hermano? ¿Eh? Nada, nada, nada. No, ya no le sigamos para adelante. Le estoy pidiendo a una persona discapacitada que tiene una cuestión, disculpas porque a alguien le faltó el respeto en el Congreso. Creo que lo que pasa en el Congreso tenemos que respetarnos porque todos somos seres humanos y todos somos personas. Y nadie es más que otro porque tiene una discapacidad. Así que yo le pido una disculpa públicamente por la ofensa que le hicieron por la persona que se lo hizo. El ambiente se tornó más tenso cuando la diputada Hades Aguilar Castillo intervino con fuerza, exigiendo respeto para su equipo y condenando el acto discriminatorio. Al mismo tiempo, que Vibries Cachagún seguía negando las acusaciones, pero reconociendo el agravio hacia Miguel Ángel Morales. ¿Te puedes disculpar? Ya me disculpé públicamente. ¿Por lo que hiciste? Claro, yo no fui. Es una grosa idea. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Él estaba ahí. Yo no fui. Aquí hay personas de testigos. Claro que sabemos lo que hiciste. No me vengas a decir que no. No me vengas a decir que no. ¿Te lo digo que no? ¿Quieres ver? Estás acostumbrado a burlarte de la gente. En la vida. Estás acostumbrado a pisotear a las personas. Eso crees tú. Estás acostumbrado a burlarte de las personas por sus condiciones. Tú me estás pisoteando. En respuesta a estos hechos, la diputada Ades Aguilar Castillo expresó indignación y afirmó que el que se cometan estas faltas de respeto en un recinto legislativo donde se hacen leyes a favor de los derechos de las personas, resulta una verdadera incongruencia. Se burlaron de su condición y todavía con risas burlescas y ahorita se atreve a decir que no. Por supuesto que me indigna, por supuesto que siento, por supuesto que me duele. ¿Cómo vamos a permitir que pisoteen hacia una persona y que se burlen en su cara de una persona? Por supuesto que no lo voy a permitir. Y si ellos quieren que uno se quede callada cuando se burlan de las condiciones de una persona, están equivocados, no lo voy a hacer. Dice él que ya le pidió una disculpa y ahorita se está diciendo él que no. Claro que sabemos quién fue, claro que sabemos que fue él. Si no somos tontos ni somos ingenuos. Este caso tomó relevancia debido a la notariedad de Manuel Vibries Cachagún como hijastro del expresidente Vicente Fox, figura que ha estado en múltiples controversias durante su carrera política y empresarial. Con imágenes de Rubén González para TV Guanajuato, Emanuel Mena.